Yo no quería hacerme de fama Pero ya ven que en la mañana también hay admiradores Pero aprovecho que la tengo y la tomo como instrumento Alzo mis notas al viento, quédense escuchar señores Destapar el primer bote Antes de empezar con la charla Quiero que arranque la banda con la de la dolorido Y también quiero que me digan Quien trae ganas de acabarse Y echar olas desde calle y amanecerse conmigo Quiero solo a los amigos Sé que se preguntan que sí que es lo que festejamos En efecto esto es fiesta Que por qué viendo cómo están las cosas Que están a peso las fueras Estas no cambian de precio Siempre reinan los problemas Pero lo que celebramos lo diré ahorita en la vuelta Las cosas realmente cambiaron La llanta se ha ido gastando Acorde con los tallones Pero nos gusta manejar No sé si esté bien o esté mal Más lo que es una realidad Que no queremos los camiones Va de regalo señores Sé que aún se preguntan que sí que es lo que festejamos Esto sigue siendo fiesta Y aunque es muy insistente su pregunta Yo ya tengo la respuesta Y es que lo que celebramos Antes de empezar con la amistad Antes de empezar con la amistad Quiero solo a los amigos 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 Hiperactivo tal vez Pero no mala persona Así era hasta ayer El buen amigo Moisés Y es bromista más no poder Pero ahora Ahora ya es distinto Narraré un poco su historia Echenme el canelo a mí Desde unas horas antes Su sonrisa de metal Bien fría su corona light Una reunión especial Para él lo más importante No podía estar mejor Pero la pelea acabó Su curso siguió el camino